hola amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es marisol quiero que me acompañen a hacer ejercicio en el gym como verán hoy me toco pierna aquí estoy haciendo femoral que es la parte de atrás de las piernas también estoy masticando chicle como escucharán y antes de que salga alguien a criticarme déjenme decirles que como no tengo tripié y no tenía quien me grabara tuve que colocar el celular en cualquier lugar donde se pudiera sostener no crean que lo puse detrás de mí para mostrarles la parte trasera de mi cuerpo no simplemente no hallaba donde ponerlo ahora voy a hacer extensiones aquí estoy trabajando la parte de adelante de las piernas o sea el cuadriceps los cuadriceps ahora voy a hacer la prensa Esta se puede usar de diferentes maneras con las piernas cerradas, abiertas, arriba, abajo Dependiendo la parte de la pierna que queramos trabajar Aquí estoy con las piernas abiertas, arriba Estoy trabajando cuadriceps, pero la parte de adentro Antes le ponía más peso a ese aparato Pero hace como dos años o más Me hice un pequeño desgarre en el músculo Y ahora no puedo con tanto peso Ahora estoy otra vez en la cama de femoral Pero coloqué el celular al frente Ahí le estoy bajando de peso porque ya no podía más Tal vez piensan que es poco peso porque se ven pocas barritas Pero la verdad es que esta cama es más pesada que otras Antes iba a otro gimnasio y ponía todas las barritas Porque no eran tan pesadas Ahí las manos en la frente significan que me estaba muriendo De nuevo la cama de femoral Ahora por detrás Espero que no se le vaya a ocurrir a alguien comentar que soy una mala influencia para la humanidad Como lo hicieron con mi video del plátano ¡Vamos! 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 De nuevo en la prensa Ahora el celular a un lado Me acomodo Me acomodo Me acomodo Ignoren la papada por favor Siempre, siempre, siempre hago la boca de esa manera Meto los labios No sé por qué No sé si sea para concentrarme o de tanto esfuerzo No puedo evitarlo Me la paso todo el entrenamiento Haciendo los labios de esa manera Como verán, esa cara significa que me ando muriendo Ahora voy a hacer otro diferente Es para glúteo Como verán, no puedo, no puedo levantar la mancuerna Esa mancuerna es de 22 kilos y medio La verdad no es mucho peso para ese ejercicio Pero no me sentía muy fuerte como para usar la barra Me acomodo bien No vaya a ser que me quede sin hijos Y subimos la cadera Apretamos la pompia arriba No vaya a ser yo No voy a hacer el solo Pues menos Me dope No vaya a ser No voy a hacer el frij- y sigo, sigo metiendo los labios me quedo pensando no puedo levantarme ahora, algo así como que la niña del exorcista y arriba de nuevo, de nuevo ese ejercicio pero desde otro ángulo y ahora sí, ahora sí, vean me animé a usar la barra le pongo una toalla para que no me lastime la cadera el abdomen bajo ahí tengo 15 kilos de cada lado más lo que pesa la barra no sé cuánto sea, pero sí pesa no sé, pero el abdomen puede ser y ahora sí me hace mucho más de turno y ahora sí me hace mucho la factura y ahora sí me hace mucho de nuevo ese ejercicio hago cuatro series de cada uno aquí estoy agarrando de nuevo la mancuerna es un poco más ligera que la barba y y y y y y y y y no sé a quién estoy viendo con esa mirada tan penetrante y quién sabe qué estaría pensando nos acomodamos la ropita claro que sí señor y ahora ahora sigue peso muerto aquí voy a trabajar femoral y glúteo que es la parte de atrás de la pierna y pues la pompi al levantar hay que apretar las pompis aprieto 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 de nuevo peso muerto ahora me observan desde el frente se ve fácil pero la verdad sientes que se te van a salir las tripas y los ojos te mareas y te van a dar ganas de vomitar ay creo que le puse 20 kilos de cada lado o sea 40 más lo que pesa la barra no sé